¡Cuidado por más y no lo paran más a este muchacho! Jones' jungla es el futuro. Se empezó a caer de risa el... Se empezó a caer de risa el otro de coach. Te saliste nomás con la tuya, ¿no, Riot? Te saliste con la tuya. ¡Ay, ay, ay! Definitiva, perfecta deja. Lista y Baula que va a entrar buscando lo imposible. Perfecto para entrar. Crash, pero lamentablemente Baula termina muy bien con la mano. La angustia que acaba de meter. ¡Increíble cómo se empieza a dar vuelta a la segunda! ¡Queda mal! ¡Vamos viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El asesinato cuádruple de parte de Leza! Apareció el lecismo. ¡Qué grande, Leza! Cerencia de oro que sigue en el elevador. Está subiendo una vez más. ¡Lo que acabamos de presenciar! ¡Deus! ¡Deus! ¡Y duramos! ¡Y va por más! ¡Y no lo para más a este muchacho! ¡Mireu! ¡Completamente desnudo! ¡Mireu! ¡Demostrando por qué es Mireu! ¡Por qué jugó en el más grande de la historia, amigos míos! ¡Mireu! ¡Murfeándose completamente este game! ¡La sombra! ¡Nouly conectándose! ¡Vamos a ver si le inición al final lo van a llevar! ¡Es Mireu! ¡Venle el asesinato! ¡El reset! ¡Asesinato doble! ¡Viene otro más! ¡Horrorizados todos! ¡Tres asesinatos! ¡Adiós le queda algo más! ¡Sigue conectando! ¡Ojo con Mireu! ¡Y sigue conectando! ¡Ojo con Mireu! ¡Que va a hacer un exterminio para la escuadra de Estral! ¡El destello! ¡Seña se pone de oro! ¡Buena por parte de Sowa! ¡Pero ya no hay mucho! ¡División imperial por parte de David Brancamontes! ¡Y ahora solamente quiere la moto! ¡Seo desaparece! ¡Exterminio! ¡Se acabó! ¡Esto va a ser victoria para el tiburón! ¡Le da una paliza a R7! ¡Para llegar finalmente a la semifinal! ¡Y enfrentarse ante Estraliza! De manera instantánea ¡Seo lo puede buscar! ¡Lo puede batir! ¡Lo batir en duelo! ¡Gabuto a punto de morir! ¡Gabuto todavía con vida! ¡Gabuto pegando! ¡Pero ahí está! ¡Para aparición! ¡Se lleva a la Bain! ¡Oh no! ¡Le robó la Bain! ¡Uy mamita querida! ¡Qué problema es este! Izuru va a conseguir un montón de asesinatos! ¡Un arranque soñado para el tiburón! Termina masacrando la kill para Lowly pero me parece que Lowly está muerto Ulti de parte de Buggy ¡No llega conectado a Lowly! ¡Ahora sí! Termina conectando igualmente Dimitri que se va a llevar la kill en contra de Buggy ¡Se va a llevar la kill! ¡No! ¡Buggy! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué paliza! ¡Qué co... ¡Qué baile! ¡Le metieron aquí! ¿Ves? ¡Pasaron completamente por encima! ¡Los van a bailar un poquito! ¡Les van a joder el vento! ¡Les van a bailar en su casa! ¡Puede venir otro soleo! ¡Se los va a solear nuevamente! ADD se levantó y dijo ¡Vení! ¡Que te doy! ¡Guachín! ¡Tratá de agarrarme! ¡Mono! ¡Nos vemos en Dine! ¡Papá! ¡Besitos a la familia! ¡Papá! ¡Quieres ejecutar! ¡No, no, no! ¡Ahí se quiere ejecutar! ¡Me vuelvo crazy! ¡Se ejecutaron! ¡Me la puedo creer! ¡Van por esa torre! ¡STP un tanto! ¡STP es una por... ¡Por qué! ¡Alon! ¿Qué hizo Manito? No ha sido el mejor día para Alon Un TP dudoso Una ulti dudosa Una jornada dudosa Para mi buen Alon ¿Cómo estuvo el examen de prostata? Dicen por acá Fíjense ¿Qué dicen pajero? ¿Qué boludo? Si nos habías dicho que te fuiste a hacer un examen de prostata La verdad Un blanqueo te hiciste ¿no? Me fui a hacer un examen Para tipo ver ¿Por qué m**** tengo tantas mechanics? Necesitan comprender cómo funciona mi cerebro De una forma tan rápida ¿A qué frecuencia? ¿Por qué m**** tengo tantas mechanics? ¿Qué opinás de las partidas que quedan? Eh... Creo que ambos equipos van a dar todo Lo mejor de cada uno Creo que ambos van a dar todo por romper el exo Amiga, me están chariendo la plata Así es que sí me atrevo a decir que lleva 11, 12 años el sella Ya le truenan las rodillas como uno Hoy dormí una hora Y el viernes dormí media hora No, no, estoy hecho p**** Para mí no aparecimos tanto en este lea sin manos Porque en el anterior Medio que tiraron un palazo ¿Quién? No sé que se lo que fue oído ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue oído? Es el de las Pink? ¡Benja! Las Pink a nosotros, man No, pero lo dice para hinchar las bolas O sea, y si lo dice por eso, bueno No crea, no crea No crea No crea ¿En Chile se dice peineta al peine? ¿Qué estamos preguntando, amigo? Igual en un ring no tiene ni chance, son dos, y nosotros somos seis, los matamos. ¡Se están peleando, cabrón! Es otro de los grandes creadores de LOL de Latinoamérica. Somos seis, amigo, seis contra dos. Apuesten al diálogo, Luis. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal la familia? ¿Un intercambio de Navidad? ¿Qué es esto? A mí me tocó el sábado, eh. Igual con Manta Top no creo que ganen. Bueno... Sí, pero... No saben los matchups, ¿sabes? Estás desactualizado. Estás desactualizado, gato. Sí, una bestia. Los abuelos peleando. Bajen los mantones, por favor, eh. Yo no lo imagino con 50 años. ¡Te cargué un split! ¡Basura! Qué bonito se ve en persona. Qué bonito estudio, de verdad. En el stream se ve... Se ve como de... Lucecitas, ¿no? No, no, no. Pero en vivo es otro nivel. El que sí es al revés es el profe Andrés. En la cámara, muy bonito, pero hay Jesús. Menos Nick. General, eh. Nick también, pero a veces. Es como que tiene una partecita todavía de la mufa. Pero muy tranqui. ¿Qué es eso, Frosty? ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? Soy el Pulpo Frost, amigo. ¿Cómo estás? Estuve hablando con Pride. Pride es uno de los coaches estratégicos de cierta línea. Y le dije. Papi. Johnny Jungla es el futuro. No, no entiendo, pero se empezó a caer de risa él. Se empezó a caer de risa el otro coach estratégico. Y Eduardo, el hermano de Jerry, se empezaron a reír los tres. No entiendo, güey. Les digo que es el futuro. ¿En serio? Ya saben que los locos de hoy son los genios del mañana. ¿Te parece algo bacán? Es el barba, amigo. Es el barba, man. ¡Chío! Que diga esto. Te saliste nomás con la tuya, ¿no, Fjot? Te saliste con la tuya. O sea, disimula un poquito, Fjot. Lo gordo que soy. No tiene nombre la c***, ternora. ¡Aaah! 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 ¡Aah!